¡Gracias, Eduardo! Estamos en Navidena, ya terminó el entrenamiento de la selección, sexto día de trabajo está al mando de Ricardo Gareca y estamos con Anderson Santamaría. Anderson, ¿qué tal? Estamos en vivo para Gol Perú, cuéntame. Llegaste ayer por la tarde, hoy te pusiste a punto, ¿todo bien? ¿Qué tal el entrenamiento de hoy? Sí, la verdad que estar aquí en la selección me llena de energía, me causa mucha felicidad. Y sí, que bien lo dices, llegué el día de ayer por la tarde, tocó concentrar y ya hoy hacer una práctica de fútbol, la verdad que me vino muchísimo. Cambia un poco tu estado de ánimo, te lo pregunto porque no has tenido, digamos, tantos minutos en México, en Puebla, lo hablabas también hace unos minutos, ¿cuánto cambia tu estado de ánimo cuando llegas aquí en la selección? Que es diferente, obvio. La verdad que representar a tu país ya tiene una motivación extra, para mí siempre lo tengo consciente, el estar en la selección es lo mejor que le puede pasar a un futbolista. La verdad que cambia muchísimo, sobre todo por la confianza, la manera de entrenar es diferente, ya que si bien es cierto en el club no la estoy pasando bien, si bien es cierto es por rendimiento, no es por nada más, hay especulaciones de que estoy peleado con el técnico, no es nada cierto, es simplemente rendimiento, el técnico ve eso, pero como le dije a tus colegas siempre me entreno al 100%, siempre profesional, siempre estando a la orden si me necesitan, pues responder de la mejor manera y si no, pues estar muy bien físicamente. Pediste un permiso especial, tengo entendido, porque no ibas a ser considerado en tu equipo y bueno, llegaste finalmente antes. Sí, sí, justo hablé con el profesor Mesa, ayer hicimos una práctica de fútbol, el día jueves, perdón, hicimos una práctica de fútbol y no me vi considerar en el equipo, entonces me acerqué al profesor con el respeto que nos tenemos ambos, si podía adelantar mi viaje hacia Perú para integrarme ya a la selección y de buena manera me dijo que sí podía tener el permiso. ¿Te preocupa este momento que tienes en tu equipo? Sí, la verdad que sí, porque si bien es cierto para responder bien en la selección hay que tener continuidad, hay que tener fútbol cada fin de semana y yo hace dos semanas no vengo jugando, con esta sería la tercera, pero es preocupante porque la verdad que uno se entrena siempre al 100%, pero ya pasa por los técnicos, pero como te repito, soy muy profesional, me entreno al 100%, la verdad que ahora me tocó hacer fútbol después de mucho, fui a preguntar mis resultados y la verdad que mi nivel físico no ha bajado, me mantengo y eso me mantiene tranquilo. Digamos que cuando llegas aquí en la Viena sientes cierta tranquilidad, digamos, porque tienes el respaldo, obviamente, del comando técnico de Gareca. Sobre Gareca, ¿te ha preguntado qué está pasando? ¿Has podido hablar con él? Sí, la verdad que la mayoría del comando técnico me ha preguntado, está preocupado porque no tengo minutos, pero ellos saben la verdad que es por rendimiento, la verdad es por rendimiento, como te digo, me entreno al 100% y ya pasa por el comando técnico de tomar la decisión, en realidad somos siete en mi posición ahí en Puebla y el que ellos consideren que esté mejor, ellos son los que deciden. Ahora, ¿cómo te has sentido hoy en la Viena con algunas caras nuevas, en el caso de Patricio Álvarez, que ya estaba antes de ser convocado, en el caso de Christopher González? La verdad que vengo siguiendo mucho el torneo peruano, vengo siguiendo a Melgar, sobre todo, que fue mi último club, y la inclusión de Christopher, de Arias, la verdad que me parecen dos futbolistas que están pasando por buen nivel y como lo dijo el profe, aquí todos son bienvenidos, todos son observados y esperemos les vaya bien en estos dos partidos. ¿Algo que tener en cuenta de Ecuador? ¿Has podido ver algo del rival? Todavía no, recién como llegué ayer, ahora vamos a ver video, pero sí tengo conocimiento de dos delanteros que juegan en la liga, Valencia y Bolaños, la verdad que son delanteros peligrosísimos y ahora a entrenarme de la mejor manera para tomar las precauciones y responder de la mejor manera si me toca. Bueno, seguramente el partido frente a Costa Rica será algo especial, ¿no? ¿Te va a tocar regresar a Arequipa? Sí, la verdad que Arequipa es una ciudad muy, muy hermosa, que me trató de la mejor manera dos años, estuve en Melgar, un club muy serio, y regresar con la selección, ya estuve en un partido amistoso con Jamaica ahí, pero ahora regresar un poco más consolidado me da mucha confianza y esperemos regalarle un bonito espectáculo a la gente que se lo merece. ¿Cómo tomas en este momento de algunos de tus compañeros, en el caso de Farfán, de Ruiz Díaz, de Advíncula también, que anda bastante bien? Sí, la verdad que muy feliz por ellos, siempre estamos en comunicación, todos tenemos un grupo que siempre estamos al pendiente de quién hace gol, quién se lesiona, siempre estamos ahí mandándoles vibras positivas y muy felices por ellos que la vienen pasando bien en su club. Bueno, Anelson, le agradecerte, estás pendiente, obviamente me lo dijiste del torneo local, siempre pendiente de Melgaro, me imagino, esperando que por ahí logre el clausura y por ahí el título nacional. Sí, justo estuve viendo el último juego, lamentablemente perdieron, pero ahora les toca en casa, creo, con Cantolao, espero de corazón puedan ganar y ya por fin tener el clausura asegurado para que puedan jugar los play-offs. Listo, Anelson, gracias. Listo, gracias a ti. Ahí está, ahí está, con beso incluido, ahí está, agradecerle a Anelson Santamaría por los minutos, es el único, hoy el único jugador que va a declarar dentro de la novedad, hoy en el sexto día de entrenamientos de la selección.